El senador Oscar Ortiz acusa a los diputados del MAS de haber aprobado la Ley de Garantías por instrucciones de Evo Morales para no ser procesado por promover la violencia entre bolivianos. La Ley de Garantías aprobada ayer por la Cámara de Diputados con la mayoría del MAS es innecesaria y absolutamente injustificada. Todas las garantías establecidas en la Constitución se encuentran plenamente garantizadas. Y el Gobierno de Transición Democrática de la Presidenta Yarine Áñez ha ido solucionando todas las demandas de las organizaciones sociales como la atención a los heridos, la abrogación del decreto sobre las Fuerzas Armadas o la indemnización a las familias de las personas fallecidas. Esta ley solo obedece a las instrucciones de Evo Morales y de Álvaro García que buscan una protección adicional porque saben la responsabilidad que tienen en promover la violencia entre los bolivianos. En el Senado me opondré con nuestra bancada a esta ley que solo busca reactivar el conflicto en Bolivia.